La Peña de Alejandro te invita a sus próximas excursiones de pesca a Mar del Plata o a Isla Trinidad. Salidas desde Ituzango, Liniers o Microcentro, en Micro Semicama o Motorhome. Asistencia al viajero, embarque en Barco Fortuna y Carnada. Comunicate al teléfono 1131 22 55 54 por mail aeropesca arroba hotmail punto com. Vení a disfrutar de la gran variedad de mar que ya se viene.